Bueno, pues siendo las dos menos cinco, están todos los integrantes, las y los integrantes de esta Comisión Informativa de Cohesión Social, damos paso a la orden del día. Punto número uno, aprobación del acta de la sesión anterior. ¿Alguna cuestión respecto al acta? Sí, Chaso, Masea. En la última página aparece que hizo Cristina, perdón, aparece que hice yo una pregunta al técnico de inmigración y la hizo Cristina, no tiene mayor importancia, pero bueno, que se refleje cómo fue. Perfecto. Se modifica. Sí, es correcto que fue Cristina. Muy bien, pues pasamos al punto número dos, informes, información general del área. Bueno, voy a intentar ser breve porque hay muchos puntos y llevamos bastante retraso y hay una comisión posterior. Empezar diciendo que hoy es el día 21 de mayo, Día Mundial de la Diversidad Cultural, para el diálogo y el desarrollo y que para celebrar este día y otros en torno a las diversidades, iniciamos, arrancamos hoy un proyecto de la mano de UNESCO ECHEA y otras entidades del municipio, como Mujeres con Voz, Úbica y demás, para poner en valor las diversidades culturales, sexuales, funcionales, de las que iremos dando cuenta a lo largo de las semanas y los meses. Bien, voy a empezar con las ayudas para gastos generales de educación. Todos los datos que voy a dar se os van a pasar en el acta y si puede ser antes porque los necesitáis serán antes, digo, porque voy a intentar ir un poco rápido. Las solicitudes concedidas en este año han sido 884, por un importe total de 93.680. Las solicitudes denegadas y desistidas son 471, no hay una variación sustancial con respecto al año pasado porque fueron 461 en el ejercicio anterior las denegadas. Obedecen a distintos criterios, como motivos de empadronamiento, de nivel de estudios, pero fundamentalmente, o tener deudas tributarias con el ayuntamiento, fundamentalmente, en incumplimiento, son los ingresos máximos. Y se ha concedido ayudas a un total de 1.287 niños y niñas del municipio. Os podemos desglosear los datos en el acta por nivel de estudios y por modelo lingüístico. Uf, me hago. Voy a ser perdonada. Bueno, sí que quería explicar el retraso que han sufrido estas ayudas con respecto al ejercicio anterior. Creo que fue en la comisión de octubre, si no me equivoco, si no en la de noviembre, cómo se explicó que en septiembre, cuando se aterriza la gestión municipal y se analizan estas ayudas, las revisamos para mejorar aspectos que nos parecían que eran aspectos de mejora. Anteriormente, había una única solicitud, se hacía una solicitud por cada hijo o hija, y en este momento cambiamos las bases para que la solicitud fuera por familia y en la tramitación de la documentación fuera muchísimo menor. También entendíamos que el esfuerzo de aunar la documentación lo tiene que hacer la Administración y no la ciudadanía. Por lo tanto, no pedimos declaraciones de renta, pero sí hemos tenido que cotejar toda esa información. Anteriormente, las ayudas contenían una limitación para el acceso en base al valor catastral de la vivienda donde residía la persona solicitante. Esto nos ha creado situaciones complicadas en otras ocasiones, como que se negaran ayudas a familias que vivían en una habitación compartida de alquiler, en un piso convertido, en una vivienda que tenía, por ejemplo, un alto valor catastral. Por otro lado, las ayudas hasta este año no tenían en cuenta criterios de renta para percibirlas y la cantidad que se recibían eran 30 euros para infantil y primaria y 60 euros para secundaria para todas las personas solicitantes. En este momento, en este año, se introducen criterios de renta que van en un abanico de 43.000 euros para una familia monoparental con un solo hijo, hasta los 55.000 para familias de seis o más miembros, con un criterio de cuatro veces el SMI. Sí tengo que decir que todos estos cambios han supuesto dificultades. Han requerido bastante trabajo en la revisión de datos, de padrón, de ingresos, de unidades convivenciales, del ingreso de esas unidades y requieren la firma, al no pedir esas declaraciones de renta, de autorización de todos los convivientes para que Diputación Foral de Vizcaya nos pudiera dar esos ficheros. También ha requerido la modificación de los aplicativos informáticos, con lo cual todos estos procedimientos de mejora han requerido mucho más trabajo. Nos ha pillado por el medio también la crisis sanitaria y hemos tardado más tiempo de lo habitual en poder abonar estas ayudas. Si normalmente el plazo son tres meses, hemos tardado tres meses más. Creemos que los criterios de la renta introducidos y las modificaciones son adecuadas, pero sí que nos toca mejorar los plazos para los ejercicios siguientes. Y en este momento todas las ayudas están abonadas. Con respecto al trabajo que se ha estado haciendo desde la Unidad de Servicios Sociales en esta crisis del COVID-19, como sabéis todas y todas, están teniendo importantes consecuencias sociales y económicas para muchísimas personas de nuestro municipio, que bien han perdido el empleo, que no disponen de liquidez por estar en ERTE, han tardado en recibir ingresos o por estar en situaciones de vulnerabilidad. Hay que hacer especial mención a todas las personas que tienen microempresas, personas autónomas de las que se ha dado cuenta la comisión anterior a través de las ayudas de promoción económica. También a las mujeres que trabajan en el ámbito del hogar familiar, que muchas han sido despedidas y han quedado sin cobertura alguna hasta que ha llegado el subsidio, las que tenían contrato, el subsidio del gobierno de España. Otras que no tenían contrato, están en una situación de vulnerabilidad. Desde Servicios Sociales hemos afrontado esta situación con las herramientas habituales disponibles y hemos tenido que crear herramientas adicionales, como la AMNP por COVID. Se han mantenido operativas toda la unidad administrativa para la tramitación de estas ayudas, como el equipo de trabajo social, con esta prioridad de valoración urgente de los casos y tramitación de ayudas. Como dato, deciros que en este periodo de 16 de marzo al día de hoy, 21 de mayo, en el ejercicio en el año anterior, hubo 245 citas para valoraciones. En este año han sido 539. Deciros también, con respecto a datos de ayudas municipales no periódicas, perdón, de AES, que la asignación inicial que teníamos del gobierno ASCO era de 685.705. Por esta situación de COVID se nos reasignó otra cantidad de 478.398, haciendo un total de 1.166.103 euros. Como sabéis, en el presupuesto habíamos planificado 1 millón de euros. Por tanto, el aporte municipal, en principio, eran 312.295. A ese aporte municipal le sumamos toda la parte de vuelta del ejercicio anterior que el ayuntamiento había adelantado, con lo cual dinero municipal por 209.661 euros. Por tanto, el aporte municipal para las AES esperado es de 521.956. Con la suma de la asignación del gobierno ASCO, hace un total para este año de AES de 1.688.059. Decir también, os podemos facilitar los datos de lo que se ha trabajado hasta ahora y la comparativa con el año anterior. Si creéis que no entre en cifras lo puedo colocar en el acto. O si hay alguna pregunta al respecto, digo, por no pararnos, mucho más. Solo decir que este año, en este caso, en este periodo, hemos atendido a MNP a 152 familias y en todo el año anterior han sido 127. Con respecto a las personas sin hogar. Hemos intentado, desde la revisión política y técnica, intentar paliar esta situación. Sabéis que contábamos con el recurso habitual de Caridad 10, pero hemos valorado que no era suficiente para abordar esta situación, porque teníamos que pasar de un servicio de pernocta a uno de confinamiento. El Ayuntamiento de Gecho y la Mancomunidad de Uribe Costa pusimos en funcionamiento el lunes 23 de marzo un servicio de alojamiento de carácter provisional y como consecuencia de la crisis sanitaria. Hasta su apertura, ese día, mientras se preparaba, estuvimos con… desde el 17 de marzo, habilitamos, junto con la Mancomunidad, el albergo invernal de Berango, donde estuvieron diez personas alojadas y ocho estuvieron en la pensión ARETA. Establecimos con el recurso del Polideportivo de Andramari que el número de plazas máximo que se podía conceder para poder hacer en buenas condiciones ese confinamiento era de 25 hombres. Desde que el dispositivo ha estado abierto, el número de hombres atendidos ha sido 23 y actualmente se está atendiendo en ese recurso a 17 hombres. Ha habido cuatro personas expulsadas y ha habido también dos hombres atendidos de otros municipios durante unos días, uno de Leyoa y otro de Baracablo. Dos mujeres han sido readmitidas y todas las personas acuden al servicio de comedor, que ahora mismo se está haciendo con servicio de tupper. El dispositivo ha contado con la presencia de un guarda de seguridad las 24 horas, tanto en la alberga de Andramari como Caridad 10, y siempre con el apoyo de la Policía Municipal. Asimismo, dos integradores sociales de día y uno de noche. Tenemos que decir que hemos contado con el apoyo de Guisaquia para ayudarnos en el apoyo a las personas con síndromes de abstinencia, que ha habido un equipo profesional que ha atendido a 14 personas, que ha prescrito su tratamiento y que se está haciendo un seguimiento a través de un psiquiatra. También hemos contado con el servicio de integración y de convivencia intercultural del Gobierno vasco, con Vilchen, para que nos orientara sobre cómo tratar en la situación del Ramadán y nos hemos reunido con los equipos de Vilchen para incluir la perspectiva intercultural en este confinamiento. En este momento, también deciros que hemos estado trabajando en recuento, que sabéis que se hace cada dos años y que qué mejor momento que este para poder hacer ese recuento, que además se ha hecho con profesionales, tanto integradores como educadores, profesionales en la intervención social, quienes han estado en Hichasbegui, en Andramari, en San Nicolás, en distintos espacios del municipio. Y desde aquí quiero agradecer a SORTARASI, a la entidad que ha estado llevando este proyecto, a la policía por su trabajo, su labor, a las religiosas de Caridad 10, porque se han encargado del comedor cada día, y a la DIA, que ha sido la entidad que ha estado desplazando la comida cada día hasta el albergue provisional de Andramari. En este momento estamos analizando cuál es el perfil y la situación de esas 17 personas que están en Andramari y de las 12 que están confinadas en Caridad 10, son 10 hombres y 2 mujeres, con el objetivo de planificar bien la desescalada. Estamos analizando cuál es el tiempo de empadronamiento, si están percibiendo o no ayudas, habilidades o dificultades manifestadas para la convivencia grupal en este tiempo, buscando la solución individual. Tendremos que analizar técnicamente, y estamos en ello, para ver cuál va a ser la respuesta individual a cada persona en esa fase de desescalada. Si podrán incorporarse a un servicio de exclusión de la red secundaria, Diputación Foral de Vizcaya, si podrán recibir de todo el marco subvencional ayudas de otras administraciones, recursos municipales, si tendrán que volver a su situación anterior de calle, si podrán recibir acceso a habitaciones con apoyo económico, a la vivienda tutelada y demás. Estamos analizando los casos uno por uno. Cuando tengamos toda esa información disponible, se trasladará. Otro tema ha sido la mesa de diálogo social. Hemos puesto desde Servicios Sociales en marcha una mesa de diálogo social con las entidades del tercer sector, con las que desarrollamos programas desde el Ayuntamiento para mejorar la coordinación de la gestión de esta crisis. En esta mesa han participado Cruz Roja, Caritas, Sortar Así, la Fundación Arribide, la Perroquia de San Nicolás, las Religiosas de Caridad 10, de la Caridad, la DIA, la Federación Plataforma de Inmigrantes, Sarequide y Perualde. Nos estamos reuniendo hasta ahora con una periodicidad semanal y, de momento, así vamos a continuar mientras las entidades lo encuentren como un espacio útil. Informaros también, como conoceréis, que el Ayuntamiento procedió a llamar a todas las personas mayores de 65 años que viven solas o que están acompañadas de personas mayores de 65 años. Hemos trabajado con una muestra de 6.473 domicilas, y las llamadas se han producido desde el 15 de abril al 5 de mayo. Han respondido 2.396 personas mayores de 65 años que viven solas y 5.451 que viven acompañadas de otras personas también mayores de 65, total contactando con 5.225 domicilios y un total de 7.847 vecinos y vecinas de derecho. Hemos querido saber, conocer de primera mano la situación de nuestros vecinos más mayores. Las personas han agradecido el interés mostrado, la cercanía y el cariño recibido con las llamadas y, sobre todo, el objeto ha sido poder tener esa información de primera mano e informarles a ellos también de los servicios y recursos disponibles, como la red Gustión Arteam o la atención psicológica que prestaba Psicovisi. Hemos constatado que la mayoría de las personas consultadas cuenta con habilidades cotidianas cubiertas, fundamentalmente mediante su familia, amistades, vecindario o personas contratadas al efecto. Únicamente el 0,14% de personas mayores que viven o conviven con personas mayores y un 0,41% de las personas mayores solas han sido calificados como casos de soledad sin apoyo. Tras las llamadas se han derivado 21 consultas al servicio de Psicovisi ofrecido por el Colegio Oficial de Psicología de Vizcaya y se ha requerido valoración técnica de trabajo social en cinco ocasiones. Con respecto a las subvenciones a entidades con el reparto de alimentos. Deciros que trabajamos con entidades que perciben de una u otra manera subvenciones hasta ahora por estos motivos. Explico. La entidad Caritas, un convenio, importe de 15.000 euros, y en este caso lo que hemos hecho es dar una ayuda adicional, una ayuda directa adicional por 10.000 euros más. Con Cruz Roja el convenio es de 23.150 euros y también se le ha dado una ayuda directa adicional de 10.000 euros más. Sortadas y en cambio no tenía convenio pero presentaban la convocatoria de subvenciones para proyectos el tema del reparto de alimentos. Hemos sacado este tema de la convocatoria de subvenciones pero lo que hemos hecho en vez de esos 10.000 euros incrementar en una ayuda directa a sortar así para este menester 20.000 euros. Las religiosas de Caridad 10 recibían 15.000 euros para el comedor y se les van a habilitar 10.000 euros más. Asimismo hemos empezado a colaborar con Día y os digo que ha colaborado en esta situación en estas semanas y se le va a habilitar también una cantidad. A falta de esta cantidad para habilitar a día son 40.000 euros los que se añaden a los 63.000 para el reparto de alimentos y comedor social que se ha habilitado desde el área. Paso a explicaros un poquito el tema del SAC, el servicio de ayuda a domicilio. Deciros que las primeras semanas han sido dificultosas como bien se estaba trasladando en las reuniones de portavoces. Ha habido mucha dificultad como sabéis para poder adquirir los EPIs por parte de las empresas porque no había y en ese sentido decir que de hecho ha estado mucho mejor que otros ayuntamientos porque el servicio de prevención se ha movido mucho, disponía de material y lo hemos podido facilitar a la empresa hasta que UDEL ha empezado a hacer esos repartos. Con lo cual no hemos tenido grandes dificultades ahí comparados con otros ayuntamientos que sí que las han tenido. La verdad ya ha sido una situación difícil. Deciros que en el servicio de SAC son 205 personas, vecinas y vecinas de derecho, a las que se les presta el servicio, que sí que ha habido sus pensiones de servicio en el mes de marzo sobre todo y algunas unas poquitas en abril, pero que también se están volviendo a incorporar. En total los servicios que estamos prestando ahora son 171. Deciros también que se ha aplicado refuerzo, se han habilitado más horas a atender a personas de las que por por norma les corresponden según su dependencia y a criterio de la trabajadora social se les ha aumentado esas horas de intervención. Deciros que han sido tres personas usuarias las que han sido, han tenido, han sido positivas por COVID habiendo fallecido tristemente una de ellas. Y por último informar que ninguna persona trabajadora del servicio de ayuda a domicilio ha cogido baja por COVID positivo. Con respecto a los temas de acción comunitaria, habríamos pensado informaros en comisiones posteriores y en esta comisión sobre todo dar cuenta, porque hay bastantes preguntas, dar cuenta de las cuestiones de servicios sociales a lo que profundamente nos hemos dedicado en estas semanas de trabajo. Pero sí que creo que la concejala de envejecimiento activo quería comentar algo. Sí, yo solo para que no se retrase mucho una respuesta que quedo por matizar en la última comisión, que era en relación a la pregunta que me trasladasteis desde H. Uildú, que concretara si la presencia en la presencia en las reuniones del Grupo Motor Derecho en Laguncoya había sido una invitación o luego había habido una respuesta de participación de gente de Ibarna, UCE y Echea. Y entonces, bueno, pues que he confirmado que sí, que estuvieron presentes en la reunión de enero y posteriormente a esa comisión en la que hicimos referencia también acudieron a la de febrero. Muy bien. Pues entonces, si os parece, pasamos al punto número 3 de ruegos y preguntas. El 3.1, la pregunta del Grupo Municipal Popular Derecho sobre las ayudas para gastos de educación. Si quiere, por favor, intervenir, Gonzalo. No, simplemente lo has contestado en el punto 2. Nosotros habíamos hecho una pregunta de cuáles eran los motivos del retraso en las ayudas, en los gastos, en las subvenciones a la educación. Cuando presentamos la iniciativa todavía no habían sido concedidas las subvenciones, ya han sido concedidas y ya ha sido contestada en el punto 2. Muchas gracias, Gonzalo. El siguiente punto es una pregunta del Grupo IH Bildu sobre el puesto de técnico de inmigración. ¿Sí? Iván. Bueno, retán, bien mayor. Ni que usted vi galerado se la horrequinerla, señora Tutá. Bueno, pasa la cuestión o para abreviar, porque si no, aquí en vez de comer vamos a cenar. Digo que dos preguntas tenemos relacionadas con esa. Una es cómo se va a cubrir la plaza y en qué situación está la cobertura de esa plaza y, en tanto, en cuánto se cubre esa plaza, quién está dando ese servicio. Yo creo que esas son… Estoy hablando de memoria ahora, pero creo que esas son las dos preguntas que tenemos relacionadas. Eso es, sí, sí. ¿Cómo se cubre la plaza? ¿Qué previsiones hay de cubrir esa plaza? ¿Y quién está haciendo su servicio? Muy bien. Pues nada, deciros que desde el área hemos estructurado los proyectos y programas repartiendo el trabajo entre el equipo técnico, con una implicación mayor del resto de técnicos y del director del área. Que la verdad es que se había hecho un trabajo por parte del técnico saliente en torno a la estructuración de proyectos, que bastantes de ellos tienen bastante autonomía y ha permitido llegar hasta aquí. Como conocéis, algunos son muy conocidos, proyectos antirumores u otros, que lo llevan a entidades y funcionan bien. Pero bueno, no os niego que es una figura importante, que hace falta y que no podemos gestionar igual ni parecido el resto del equipo. Pero bueno, todos sabemos también, desde el equipo de gobierno se trasladó desde el área que cuando quedó vacante la plaza se solicitó y sabemos que no es fácil gestionar, o sea, que no es fácil cubrir esta plaza, que no hay bolsa para esto y que personal nos consta que se está trabajando y que esperamos que se pueda encontrar una solución pronto. No sé si podrías explicar algo más, pero vamos, en esa línea. Pregunta del grupo de H. Bildu sobre el colegio Zubilleta. Aquí es que os voy a pedir, porque hay dos preguntas de los grupos, una de H. Bildu y otra del Carrequín Podemos, que es la 3.6. A ver si podríais leerla ambos y luego daba respuesta a los dos, si os carece. ¿Sí? Y bueno. No, no, no. No, no. Neurria dunia batean erantzun, erantzun dute luresalde batzordean. Bueno, arazozotik gudala, jakitun da Zumilletako eskolako gela batean hitu gina dozela. Hala, dirás izuen, eskola horretako gume baten amak, eta ordu tiko napein eta berriro gogara zidio daletxeari, aurreko gizarteko esioko komisiorare bertaratu zen, egoera zaltzeko. Hala ere, azarotik ezagutzen dugun arazo, ni etzai berenik irten bidinik eman. Gautzak horrela, yakineko genuke, zebnerri hartu dira arazoari irten bidin emateko, noiz konponduko da arazoa, pau erantzun dago, aurreko batzorrean. Egia alda, etzaiola erantzunek eman, kesea dira ziduen erritarrari, hau, erantzun teke dago, eta aztertu aldirazubieta eskolako guraso langireteik azdeen, iradokizunak patioan egiten den putxua, mugikortasunak azue, eta hauei ere apositiboan erantzun dugu aukerak aztertu. Honek, bai, mereziko lukea, ozera, biharrena eta irugarrena, bai, mereziko lukete erantzun bat, lagurra baldi madare. Baina, bai, leo, para que tamén queden leidas. Sin más, desde el pasado mes de noviembre conocemos la desagradable situación que viven algunos alumnos y alumnas del Colegio Público Zubilleta, que tienen que convivir con goteras en el aula. La semana pasada, una vecina, madre de un alumno afectado, volvió a reclamar no solo la solución al problema, sino además explicaciones y respuestas. Sabemos que a día de hoy seguía pendiente de que se la atienda adecuadamente, caro esto en marzo, y se den las explicaciones oportunas sobre lo que está ocurriendo en este centro escolar. Solicitamos información de la que dispone el área de educación sobre esta problemática, si se ha puesto ya día de reunión para atender a esta persona afectada, qué medios y medidas se han tomado para solucionar las goteras, saber si existen más contratiempos que deriven de la falta de mantenimiento del centro y si se ha dado alguna explicación a la dirección y a la AMPA del centro. Voy a intentar responder a ambas y si hay alguna cosa que queda ahí podéis volver a intervenir. Bueno, yo creo que ya comentamos en la anterior comisión cómo era el funcionamiento en esta gestión compartida del Servicio de Educación y de Eudalera y Quiñac. Mantuvimos el 5 de marzo una reunión con las direcciones de los centros donde explicábamos este funcionamiento, en el que dividimos la competencia de mantenimiento de dos formas. Una es la planificación anual de proyectos, a los que hacía referencia EH Bildu, que sí que se recepcionan desde el servicio de educación con objeto de poder preparar esa planificación anual, de establecer, bueno, pues analizar el monto económico, preparar las subvenciones de cara al gobierno vasco, del mantenimiento. Y otra cosa distinta, pues es el mantenimiento del día a día, la urgencia, las roturas, esas reposiciones de las que se encarga directamente Eudalera y Quiñac. A mí me consta que, bueno, yo creo que ya lo han contestado en la comisión anterior, que este asunto está arreglado. Y deciros que en su dieta, a mí me consta también por el aplicativo, que se han hecho más de 71 intervenciones en estos meses. Pues desde, es que es continuo el trabajo, desde una florecente, programar luces, mover una pizarra, es que se va casi a diario a trabajar en los centros desde este servicio. Los proyectos de los que habláis nos llegan al servicio de educación a través de las solicitudes de los centros. Lo que se hizo, y se explicó en esa reunión con las direcciones, es abrir un periodo de solicitud del 5 de marzo al 31 de marzo. Esa recopilación de las demandas que hacen los centros, que tenemos aquí, y a partir de ahí los técnicos analizan su viabilidad, como la Eudalera y Quiñac, calendarizan, cuantifican económicamente, y eso nos permite analizar el presupuesto y preparar la subvención. Es verdad que de su billeta no nos ha llegado todavía la demanda. Y es verdad que en este tiempo de confinamiento, pues no hemos, tanto en los centros, ni desde el servicio de educación, hemos estado teletrabajando con todas las dificultades y centrados en servicios sociales, y tenemos que estar en comunicación con su billeta y con otros centros que no han hecho llegar todavía sus proyectos. Por tanto, estos proyectos de los que habla H. Bildu, pues no los hemos recepcionado. Con respecto a la gotera, pues no voy a entrar porque ya está solucionado y yo creo que se ha explicado. Yo creo que ha sido respondida la pregunta. ¿Hay alguna cuestión más? Yo creo que solo queda por determinar eso, si se le ha dado la respuesta a esta vecina que acudió presencialmente aquí y que una de las cosas que comentaba es que no se le había respondido. Correcto. Antes de esto deciros que me lo he preguntado de la concejala de Educación al respecto y me ha dicho que se ha dirigido hacia ella a través de un correo electrónico del que aún no ha obtenido respuesta y se ha puesto a su disposición. Y eso fue en fecha del 5 de marzo. ¿Alguna pregunta más? Pues continuando con el orden del día, tenemos una pregunta, si no me equivoco, del Carrequín Podemos sobre el Gasteche de Recagano. Sobre el tema del amianto, ¿verdad? Eso es, sí. Que el pasado 2 de marzo pudimos observar vehículos de retirada. Claro, esto lo hemos hecho también en otra de las comisiones porque no teníamos muy claro de quién era la tarea. Pero bueno, lo leo para quienes no han estado. El pasado 2 de marzo pudimos observar vehículos de retirada de oralita con amianto en las inmediaciones del antiguo Gasteche. Y solicitamos saber cómo afectaba esto al proyecto, si se ha trasladado al colectivo con el que se firmó el acuerdo de construcción del Gasteche este caso y sus consecuencias y qué personas han podido contagiarse en la zona, así como qué medidas se pueden poner en marcha desde este área. Bueno, yo creo que esta pregunta ha sido contestada en una comisión anterior y nada, pues decir que esta circunstancia, que bien se ha descrito por el responsable político correspondiente, no afecta en nada al servicio de juventud o al área de cohesión social donde se da cuenta en esta comisión. ¿Alguna cuestión más? Nos pasaríamos al siguiente punto, que es la 3.5. Pregunta al Carrequín Podemos sobre las residencias de Ghecho, ayudas sociales y juventud. Vale, voy por bloques también porque, bueno, he metido trasero en el mismo documento, pero para que podamos seguir poco a poco. Sobre residencias, solicitamos al área de cohesión social que exija a la Diputación Foral de Izcaya los datos correspondientes a todas las residencias de Ghecho, sobre todo de las concertadas o privadas, ya que no han trascendido los datos que allí manejan a nivel local en ningún momento y estos deben ser públicos. Esto más que una pregunta es un ruego para que, bueno, se pueda trasladar. Lo hemos hecho ya de manera formal porque lo hemos hecho reiteradamente en las juntas de portavoces semanales que hemos tenido entre los grupos y queríamos hacerlo ya de manera oficial. Entonces, bueno, lo trasladamos al área. Bueno, yo he decidido un texto que todos sabemos, conocemos que la competencia de residencias es de Diputación Foral de Izcaya, que nosotros tenemos la nuestra, la residencia municipal, que como quedó constatado ayer en el Consejo Rector de Residencia Municipal, se ha hecho una importantísima labor de la que nos podemos sentir muy orgullosos como corporación, que puedo decir que, según se recogió ayer y fui testigo, pues fue un sentir unánime por todos los grupos. La verdad es que se me interpela a mí como presidenta de esta comisión para que exija no sé qué datos a Diputación. Yo, en este sentido, decir dos cosas. Primero, a mí personalmente me importan los datos, pero sobre todo me importan cómo se ha llevado esta gestión de las que se ha informado puntualmente. Me interesan además los datos globales, que son los que se están ofreciendo, porque no todos los vecinos de Ghecho están en las residencias de Ghecho y no todos los residentes en residencias de Ghecho son de Ghecho. Con lo cual, no sé si esos datos sesgados aportan demasiada información o necesitamos tener una mirada más global, que es la que se está ofreciendo. Yo me quedo con todo lo que se está informando, que me consta que ha sido informado en Juntas Generales en las comisiones de estos días, en las que he podido leer sus actas, todas las medidas de higienización, de EPIs, de atención y comunicación, todos los recursos que se han habilitado. Yo lo que le invito al Carrequín Podemos es que dirija la petición a quien tiene la competencia, que es Diputación Fernando de Vizcaya, y que en este caso concreto quizás sea de gobierno vasco, por el tema de salud, y que creo que su grupo en ambas instituciones tiene representación política y no creo que necesite como intermediaria a esta presidenta de esta comisión. Así que, no, creo que lo correspondía. Lo volveremos a solicitar en los entes que corresponda, pero es que tampoco se nos están dando esos datos y, bueno, pensábamos que por reforzarlo desde el hecho para poder tener los datos desglosados podía ser interesante. Pero, bueno, procedo a las siguientes preguntas. De ayudas sociales, bueno, preguntamos si existe la intención de aumentar la cantidad habilitada para las ayudas, tanto para las AES como para las ayudas municipales no periódicas, tras ver el crecimiento exponencial que ha habido en la demanda de las mismas debido a la pobreza generada por la pandemia. Se va a comunicar a las familias más vulnerables de forma directa las ayudas de las que disponen para que puedan acceder a ellas y dispongan de los medios que necesiten. El ejemplo que seguimos poniendo, entre otros, es el de la pobreza digital, medios obsoletos, falta de conexión a la red y qué va a ocurrir con las personas sin techo una vez finalice el estado de alarma. que se ha contestado antes a la información general que se estaba todavía examinando. Bien, con respecto a las ayudas sociales, he dado datos antes y os irán más especificados aún en el acta. Creo que hemos hablado en todos los lunes de reuniones de portavoces que se va a cubrir toda la demanda, sin límite de presupuesto, porque las prestaciones sociales a vecinos y vecinas con mayor vulnerabilidad y que tienen dificultades siempre se ha hecho y en este caso, en este contexto de crisis, ese es el compromiso del equipo de gobierno, no dejar a nadie atrás y esa prioridad está por encima de las demás. Con respecto a cómo se publicitan las ayudas, cómo llegan al conocimiento de las personas, pues se han hecho notas de prensa, rueda de prensa de estar responsable junto con la alcaldesa. Se han publicado en el boletín de Vizcaya, en la página web municipal, en las redes sociales del Ayuntamiento, en el Gacho Berri, en la mesa de coordinación con las entidades sociales, a los partidos, a través de sus portavoces y las trabajadoras sociales, informan a sus bases y a cuantos llaman pidiendo información. Con lo cual, no sé si al carriquín podemos, si le ocurre que podemos buscar otra manera, pues bienvenida sea, algo que nos hayamos dejado en la comunicación de las ayudas. Y con respecto a las personas sin techo, pues como ya he explicado antes, no sé si queda alguna duda. Perfecto. Pues paso al siguiente punto, que es juventud, ¿no? Bien, es un mismo punto, pero había preguntas. Juventud. Vale, son varias, pero todas sobre el mismo tema. ¿En cuántas ocasiones se ha reunido el responsable de Juventud con los representantes de Itzúbal Chetairu desde que se inició el estado de alarma? ¿Se han hecho públicas las actas de dichas reuniones? ¿Solicitamos que nos envíen una copia, si es así? ¿Quién tomó la decisión de negar a estos representantes del colectivo el acceso reglado y vigilado al equipamiento para desinfectar? ¿Cuándo se les notificó esta decisión? ¿Estaba informado el responsable de Juventud de que, mientras estaba reunido con la gente del Gasteche, estaba ya presente la policía local en las inmediaciones del antiguo Euskaltegui? ¿Cuál era el objetivo de la reunión que tuvo lugar el 11 de mayo? ¿En qué punto se encuentra el proyecto del Gasteche que se prometió hace años a estos jóvenes del municipio? ¿Qué plazo se maneja o manejaba antes del coronavirus para su construcción y puesta en marcha? ¿Es consciente y conocedor el responsable del servicio de Juventud de la colaboración entre el colectivo de Itzúbal Chetairu y las y los mayores de la Nagusinechea de Rumú? ¿No cree, a su parecer, que representan bien una colaboración de proyecto intergeneracional a tener en cuenta? ¿Tienen pensado llevar a cabo el mismo operativo con la Nagusinechea que con el edificio del antiguo Euskaltegui? Bien, yo antes de responder a las preguntas que voy a leer lo que me ha pasado el concejal responsable del servicio de Juventud, antes de eso sí que me gustaría hacer un breve recordatorio del escenario actual porque lo que se ha ocupado es la situación de una ocupación no más de un Gasteche sino del antiguo Euskaltegui municipal. Fue ocupado el 15 de febrero por Ichubalcheta 3 Gastechea es un edificio municipal y sus ocupantes no contaban con ningún permiso municipal para su uso. Por tanto, el Gobierno en ese momento les combinó a que depusieran su actitud y, si es cierto, les ofreció una solución dialogada. El Ayuntamiento, como todos sabemos, tiene la obligación legal de velar por el interés público y proteger, defender y custodiar el patrimonio público. Por tanto, el Gobierno municipal actúa en consecuencia, primero mediante el diálogo continuado con el colectivo y, posteriormente, con las medidas de aseguramiento del edificio para que el mismo continuara cerrado. Todo ello en virtud de ser titular pleno del mismo y en aras a proteger la salud pública en un edificio municipal. Asimismo, recordar que este Gobierno municipal ha mantenido diversas reuniones con ICHU-ANCHETA-3 o ASTCHEA para intentar llegar a una solución dialogada y que este acuerdo no ha sido posible, ya que manifestaron en reiteradas ocasiones su voluntad de permanecer en el edificio sin la necesaria autorización municipal de uso, desarrollando unilateralmente su actividad. Asimismo, al plantearse por el colectivo la semana pasada que querían desinfectar el mismo, nunca lo hizo como una desinfección reglada ni vigilada, como se aduce en las preguntas, contestándosele en varias ocasiones que la desinfección de un edificio municipal no la puede realizar ningún colectivo ciudadano sino el propio ayuntamiento en su caso. La presencia policial tenía un doble objetivo, proteger a los operarios municipales en tanto en cuanto realizaban las tareas para asegurar el cierre del edificio municipal. Yo personalmente agradezco su trabajo pero creo que esto lo habéis tratado en la comisión anterior. Para dar respuesta a las preguntas si algo quedase pendiente sí que voy a pasar a leer las palabras del concejal de juventud. Desde que comenzó el estado de alarma evidentemente las reuniones se han visto bastante reducidas en todos los ámbitos por lo que desde ese momento y contando con que el edificio estaba vacío desde hacía un par de días antes de la declaración del estado de alarma se ha mantenido una sola reunión con ICHU al Cheta III sin haber hecho públicas las actas que aún están pendientes de aprobar. No es cierto que este colectivo trasladara al ayuntamiento la posibilidad de acceder de forma arreglada y vigilada al equipamiento para desinfectar sino simplemente se nos informó que querían desinfectar el edificio con medios propios y en turnos de dos personas a partir del 11 de mayo inició la fase 1 y la respuesta que se les dio desde el ayuntamiento es que no se compartía esa posibilidad porque debe ser la institución quien desinfecte los edificios municipales si procediera. En cuanto al objetivo de la reunión del 11 de mayo no era otro que seguir con la dinámica de diálogo que estábamos manteniendo con estas personas que habían ocupado un edificio municipal de cara a darle una salida acordada a esta problemática y en concreto el objeto era responder a una propuesta que nos hicieron llegar consistente en desarrollar sus actividades en régimen de ocupación de un edificio público. En lo que concierne al operativo no soy yo quien dirige ni coordina los operativos municipales por lo que no sé qué hora exacta tenía en orden de acudir la policía municipal ni mientras estábamos reunidos antes después no conozco el momento exacto aunque la información que a mí me trasladan es que la policía municipal acude inmediatamente después al fin de la reunión. En cuanto al momento en que se encuentra el proyecto de anteriores equipos de gobierno acordaron con las personas que tienen concedido el uso actualmente de la Casa Barata de Ciciel Aguirre actualmente resulta muy complicado dar esta respuesta porque con ocasión de esta crisis como podéis saber la reducción de ingresos municipales va a ser muy importante así que actualmente creo que podemos decir que casi cualquier proyecto se encuentra en cuestión. Antes de la crisis podíamos prever un horizonte 2021 por ejemplo aunque no había una fecha exacta fijada pero actualmente no podemos dar esa cifra desde luego. Sobre la colaboración de Chubalcheta 3 y las personas mayores de la negociación como responsable del servicio de juventud que es a quien se dirige la pregunta no soy quien recibe directamente el feedback de las actividades que se realizan. He obtenido conocimiento expreso de las actividades que se realizan en un edificio municipal que ha estado ocupado durante porque no es una actividad oficial y no he obtenido conocimiento expreso de las actividades que se realizan en el edificio que ha estado ocupado durante un mes. Se dice que durante ese mes estos dos colectivos han colaborado pero yo personalmente no sé con certeza en qué de que digo la actividad de Chubalcheta 3 durante febrero o principios de marzo no se ha desarrollado en esa ocupación con el visto bueno del ayuntamiento se ha realizado un régimen de ocupación por tanto no tengo conocimiento suficiente para expresar si representan bien o mal una colaboración de proyecto intergeneracional. En todo caso me parece muy positivo de cara a que estos dos colectivos se suman al proyecto de convivencia intergeneracional que tiene el equipo de gobierno para Roma. Por último en cuanto a la última pregunta no sé muy bien a qué se refiere pero si hablamos del operativo policial ya le he dicho que ni es de juventud ni de cohesión social ni se dirigen ni se coordinan los operativos policiales por lo que no tengo capacidad para responder a su pregunta. Son palabras textuales del concejal de juventud que no está aquí en este momento. Yo sí que creo que la concejal del servicio de envejecimiento activo quería responder a alguna pregunta en concreto. Más que responder y al hilo de la respuesta de Gonzalo en torno a la última pregunta sí me gustaría un poco ya que se cita a Ibarna Usinecha que es una asociación que está en mi entorno a ver si me podías matizar un poco o trasladarme verbalmente el sentido de la pregunta entre otras cosas porque creo que no son comparables Ibarna Usinecha y la gente que se mueve dentro del colectivo del gastiche. Entonces para no o sea si quieres una respuesta pues para que la puedan cojar mejor porque a priori la comparativa me parece desafortunada una entidad y la otra no tiene nada que ver. Bueno yo creo que esa colaboración se venía dando antes de esa ocupación con lo cual creo que la valoración que se puede hacer quizá no suponga quizá no sé si la comparación es exacta si podemos llegar a estar de acuerdo o no seguramente no por como podamos valorar a cada uno de los de los colectivos pero desde la Ibarna Usinecha y en ese edificio se han estado colaborando con gente joven que luego haya habido esa ocupación y esas actividades dentro del antiguo Euskal Tegui ha supuesto que eso pues sea un poquito más que esa colaboración sea un poquito más intensa pero esto ya existía de antes entonces bueno hacemos mención a esta pregunta porque creemos que son un modelo a tener en cuenta porque están colaborando gente que quiere impulsar un gas teche que está en colaboración o intentando conversar con el equipo de gobierno precisamente para llegar a un término medio de entendimiento que por lo visto no está surgiendo del todo como gustaría a las partes por lo que parece o al menos la parte de los jóvenes pero vamos que esa colaboración que se está que se está haciendo es de facto sea o no sea reconocida por el gobierno desde luego por nuestra parte está reconocida porque la estamos viendo en el barrio y no hace falta que tengan un espacio físico para verlo o sea es algo bastante obvio pero bueno si se reconoce al colectivo de Ibar Nagus y Mechea y no a la gente de Itzúbal bueno eso ya es una cuestión que tendrá que interpretar cada uno de los de los grupos municipales yo creo que son son respetables y bueno mi pregunta iba en ese camino no sé si ha se ha quedado un poquito más aclarado y bueno sobre las palabras que nos ha trasladado la presidenta del concejal de juventud la verdad es que podría agradecerlo pero la verdad es que me vuelven a quedar dudas igual que me ha pasado antes con Kelch en la anterior comisión se tiende la mano para poder hablar sé que estoy trasladando preguntas que quizá correspondan al concejal que aquí no está me hubiese encantado que pudiera estar para poder contestar sabiendo que estas preguntas están registradas con antelación pero lo que no puede ser es que se esté diciendo por un lado que se tiende la mano y luego se saquen notas de prensa diciéndoles que no se permite con unas palabras que parece de todo menos tender la mano al diálogo y además según se termina una reunión la gente de Itzúbal Chetairu acude a la zona del antiguo Escaltegui y ya se encuentran con la policía y con la gente del personal del ayuntamiento de las brigadas que iban a hacer una tarea pues bueno ya de no sé si de cambio de cerraduras o porque es lo que parece que estaban haciendo en ese momento y que además no era una cuestión solo del antiguo Escaltegui sino que y bueno ya que está la concejal de emergencimiento activo no sé si estará al tanto nos trasladaron que se estaba cambiando la cerradura del edificio de la Nagusi en el CEA con lo cual no acabo de entender muy bien si tras esa reunión la presencia de la policía devenía de la decisión del equipo de gobierno de proteger entre comillas ese edificio municipal del antiguo Escaltegui para que la gente de Itzúbal Chetairu no accediera a él por las razones sanitarias expuestas o bien se estaba operando también en la Nagusi en el CEA que entonces ahí no entiendo porque ese colectivo no estaba en esa reunión con el equipo de gobierno no estaba suponiendo ningún tipo de problema ni estaban intentando entrar en el edificio con lo cual bueno ese cambio de cerradura en uno de los edificios que no correspondía con el colectivo con el que estaban manteniendo la reunión nos hace sospechar que se estaban pues haciendo tareas que no solo correspondían a lo que estaban comentando con el antiguo Escaltegui entonces bueno espero que haya quedado aclarada la pregunta que había hecho sobre la colaboración entre los colectivos y que bueno que se les tenga en cuenta y que bueno y dejaré el apunte que me ha asustado el escuchar que estaban pensando que para 2021 podía ser que estuviera ese gasteche que llevan ya no sé cuántos años esperando pero resulta que ahora pues ya es indeterminado en el tiempo entonces bueno el día que sepamos cómo se están reorganizando las prioridades sabremos qué es lo que se mantiene en el tiempo y qué es lo que no pero ya vemos que el gasteche no va a ser una de ellas Pablo yo me refería en concreto a la última pregunta en la que literalmente decías ¿tienen pensado llevar a cabo el mismo operativo con la Ibarna de juventud y la relación que había entre el colectivo del gasteche y la gente de mayor naus en Echa pues como tú bien has dicho un programa intergeneracional no tiene por qué estar en unos locales o sea que seguramente que es bueno pero no me refería a esa me refería a la última ah perdón vale pues brevemente me refería porque claro el antiguo buscaltegui ha sido tapeado y como se estaba llevando a cabo esta esta actuación ese mismo día de la misma reunión del 11 de mayo con la gente de Itzú Balcheta y se estaba cambiando la cerradura de Nagus y en Echa no sé si venía en relación con lo que se estaba pensando hacer en el antiguo buscaltegui que es cambiar la cerradura o dar algún tipo de no lo sé lo pregunto porque fue todo el mismo día con el mismo personal la misma plantilla y el mismo operativo sí que el señor por aclarar la afirmación que acaba de hacer Paula hasta donde tengo conocimiento no se actuó para nada en la parte de Libar Nagus y en Echa con la déjame acabar con la finalidad de cambiar la cerradura lo que ocurre es que cuando los servicios técnicos tienen que entrar al edificio a realizar las tareas de mantenimiento se encuentran que hay determinados elementos que son comunes como son los cuadros de luces creo que eran y demás entonces entran por ahí entran por ahí no con la finalidad de cambiar la cerradura sino entran porque es la forma que ellos tienen de acceder a los cuadros eléctricos o los cuadros que fueran necesarios acceder pero no con la finalidad si la pregunta viene ahora me vas a preguntar por el mismo sentido que en la comisión anterior Ivonne ha mantenido que no bajaron con llaves o si bajaron con llaves y si tuvieron que romper la cerradura o no porque no tenían las llaves para actuar desconozco hasta ese punto la actuación técnica como desconozco otras actuaciones técnicas puramente de los operarios pero que quede bien claro que no se bajó con la intención de cambiar la cerradura como se ha firmado en repetidas ocasiones por Paula de la parte de la negocia en Echea sino que fue un acceso material al edificio edificio a su vez municipal porque era donde se encontraban más cercanos los elementos técnicos sobre los que tenían que actuar un segundito yo no estoy a decir simplemente para acabar con lo que decía Paula que me habían asustado a las pruebas del concejal creo que es perfectamente compatible tener voluntad de diálogo y tener muy claras cuáles son las posiciones de las partes de hecho en una situación de conflicto se agradece y se necesita la claridad de las necesidades de las partes y las posiciones de ambas están muy claras por parte del equipo de gobierno no ha habido permiso en ningún momento para utilizar el Euskaltegui y no se podía permitir la entrada en una situación de emergencia sanitaria porque había que proteger la salud y la seguridad entonces no sé cuál es la falta de voluntad de diálogo Arantra Sí, en relación a la llave decir que tanto los responsables de Ibarna Gusinechea como evidentemente el propio ayuntamiento tenían una copia de la llave de esa puerta lo cual a las brigadas no les hacía falta desarrejar absolutamente nada porque me consta que solicitaron la llave de Ibarna Gusinechea cuando vieron que los elementos comunes tenían que acceder y como prueba pues nada pues la gente de Ibarna Gusinechea seguramente que si va o ha ido ya pues la llave les funciona perfectísimamente dos cosas Paula y yo por mi parte para acabar en relación a esto decías al principio de la intervención nos están trasladando que se había cambiado la cerradura y en la segunda intervención dabas por hecho que la cerradura se había cambiado no no ha sido tal cual la segunda has dicho exactamente que se que se había cambiado no te creas todo lo que te dicen a mí lo que me trasladaron exactamente es que cuando llegaron al lugar de forma viable que estaban cambiando la cerradura no sé si se llevó a cabo el final Ivón yo tampoco me creo en todo lo que me dicen y muchas veces depende de quién me lo diga pero sí que quiero matizar una cosa que ha dicho Kelche es cierto lo que antes he mencionado de la cerradura lo he mencionado como un ejemplo de que haya habido una cierta improvisación o algo que se estaba haciendo rápido porque si evidentemente tenían intención de acceder a esos cuadros eléctricos esos cuadros podían haber llevado la llave en vez de desmontar la cerradura no sé si la voy a ir a montar y yo reconozco y esto también es cierto que le preguntamos sobre eso concretamente a Ignacio que está allí en la reunión de portavoces y nos dijo que estaban accediendo ahí porque tenían que acceder por la Nagush y Nechea para una serie de cuestiones que en ese momento no detalló pero bueno son los del cuadro entonces por matiz quiero decir que yo cuando planteaba lo de la cerradura no me refería a que yo sino yo asumo que Ignacio me dijo eso y que eso es así que accedían para el cuadro y que se vio así que es cierto que se les ve desmontando la cerradura y yo no me voy a extender sobre esto porque como ya hablantes pues ya podéis mirar el acta no tengo ningún problema lo único que sí tampoco quería hablar pero es que se ha hecho un relato y he escuchado lo que ha escrito el concejal de juventud que cuando uno ve el tenor de las conversaciones hay cosas que no se entienden o sea cuando uno ve que dice no se les ha comunicado que lo van a hacer sí y cuando uno ve que se les comunica oye vamos a hacer esto nos reunimos ah vale sí sin problema pues ya no entiendo que sea una comunicación de que esto lo voy a hacer así sí directamente entonces pues igual resulta que son simplemente percepciones o o percepciones o prejuicios de lo que nos van a decir y a veces escuchamos lo que creemos que escuchamos y no lo que realmente nos dicen sin más yo creo que las voluntades de diálogo de cada uno quedan claras el entendimiento de lo que es un gaspeche y la autogestión juvenil de cada uno también queda muy clara lo que ocurrió y actuó cada uno ahí yo lo tengo bastante claro no creo que debatir sobre esto ahora mismo no va a llevar a ningún lado lamentablemente porque he de reconocer que en ocasiones se echa de menos a antiguos miembros de esta corporación en muchos temas pero bueno ¿qué le vamos a hacer? entonces sin más así se quedan las cosas por nuestra parte al resto nos sufréis para responder a Chivildo y acabamos con este asunto porque ha sido ampliamente debatido en la comisión anterior decir que lo que a mí me consta es que el concejal de juventud recibió un whatsapp comunicativo diciéndole que iban a proceder a entrar al edificio para proceder a su limpieza y iban a empezar a hacer uso de él y lo que hizo el equipo de gobierno fue devolver una llamada solicitando una reunión para trasladarles que eso no iba a ser posible ese era el objeto de la reunión y continuar el diálogo y eso es un whatsapp y una llamada por parte del equipo de gobierno solicitando esa reunión para continuar con la comunicación si quieres para que luego te conste más te enseño el whatsapp de concejal la respuesta y la respuesta que tiene oye una reunión vale bien perfecto pero que esa reunión fue iniciativa del gobierno no fue iniciativa bien ¿alguna cuestión más? lo que me preocupa es esto yo he dicho lo siguiente para que quede claro ¿vale? que él se envía un whatsapp diciendo que se va a proceder una limpieza algo que aquí se ha dicho que era como una imposición y que a ese whatsapp se responde pidiendo una reunión y que por la parte pidiendo una reunión o solicitando una reunión de la iniciativa del ayuntamiento que es quien responde a ese whatsapp y que por la parte del otro dice vale perfecto y que ese marco de conversación no me parece un tono impositivo de vamos a hacer esto sin más es lo que he hecho lo que he dicho y lo reafirmo por si me lo expreso mal a partir de aquí yo os juro que soy responsable de lo que digo pero lo que entendéis es cosa vuestra no creo que estamos bastante de acuerdo porque acabas de ratificar la información que he dado el equipo de gobierno a través del concejal de juventud recibe un whatsapp informando no solicitando ninguna reunión sino informando que unilateralmente se iba a entrar al edificio y el equipo de gobierno responde indicando vamos a tener una conversación un diálogo presencial como venimos haciendo y es donde se les informa que no se puede permitir esa entrada y se les informa dialogando que no se puede permitir esa entrada en base a la responsabilidad que tenemos por el decreto de alarma y eso es lo que ha sucedido como muy bien ha ratificado ¿alguna cuestión más? Muy bien pues damos por concluida la comisión gracias y algún ande nori gracias Gracias.